A lo largo de esta legislatura, este recinto ha desarrollado y aprobado reformas indispensables para alcanzar un México en paz. Por medio de la colaboración armonizamos diversas leyes relativas al sistema de justicia penal acusatorio y se aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal y las reformas a 10 ordenamientos jurídicos que constituyen la miscelánea penal. Bien sabemos que las reformas que aquí iniciamos se concretan de manera óptima cuando encuentran en la fase de implementación el apoyo de servidoras y servidores públicos como la maestra Gómez González y en este sentido somos aliados invaluables para asegurar que las demandas de las y los mexicanos se traduzcan en cambios que generen los resultados que reclama esta sociedad. La transparencia en la que se ha desempeñado la PGR en cuanto a la investigación de los hechos de Iguala refleja este mismo ánimo de rendición de cuentas. En octubre del 2015 se puso a disposición de la ciudadanía la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala. Desde entonces este documento se ha ido ampliando para garantizar el derecho de acceso a la información de las y los mexicanos.